Es el fin del mundo y para muchos fue el fin de la libertad. Se trata del Presidio Nacional, una cárcel en una zona inhóspita, en el extremo austral de la Argentina. Los severos y fríos pasillos aún hoy causan impresión a quienes los recorren. Se comenzó a construir en 1896, en la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Funcionó entre 1902 y 1947 y en actualidad es un enigmático museo que comparte la historia de reclusos de principios del siglo XX, cuando se construyeron colonias penales. Llegó la cárcel a Tierra del Fuego, en el año 1902 comienza la construcción del edificio, más que nada porque Argentina buscaba reforzar la soberanía argentina sobre la Tierra del Fuego. Lo hicieron a través de colonias penales, allí se realiza la construcción del edificio en el año 1902. En principio fue una cárcel de reincidentes, después empezaron a traer todo tipo de presos y muchos muy conocidos dentro de la historia criminal argentina. En 1947 el gobierno argentino dispuso la clausura de la cárcel y las instalaciones fueron transferidas al Ministerio de Marina, quien en ella se instaló la base naval en 1950. A partir del año 1994 comenzó a funcionar como museo, más que nada para que no se perdiera este lugar, esta estructura, que representa mucho, no solo para la historia argentina, pero sobre todo para Ushuaia, porque gran parte de lo que fue el pueblo se construyó con la mano de obra de los presos. El trabajo era obligatorio, las autoridades consideraban que el trabajo era rehabilitador, por lo que los presos tenían que trabajar no solo para el edificio, sino también para la ciudad. Se encargaban de abrir calles, construir casas, hacían varias tareas, que estaban relacionadas con la vida cotidiana del pueblo. Los penados estuvieron también a cargo de construir puentes y de la explotación forestal de los bosques cercanos, lo que permitiría en 1910 habilitar las vías para que circularan a zona el tren más austral del mundo. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por la Ley del Congreso de la Nación en abril de 1997. Es uno de los pocos edificios dentro de la ciudad que supera los 100 años de antigüedad. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.